¡Suscríbete al canal! Uy, bueno, aparecieron las Lidl Sisters, ¿eh? A rescatarnos Bueno Bueno Parece que eran bastante bravas las Lidl Sisters, pero... Nos salvaron, ¿eh? Te ofrecieron la ciudad Y la rechazaste ¿Y qué hiciste en vez de eso? Lo que siempre has hecho Las salvaste Les diste precisamente lo que les había sido arrebatado Una oportunidad Una oportunidad de aprender De encontrar el amor Bueno De vivir Y al final, ¿cuál fue tu recompensa? Nunca lo dijiste, pero creo que lo sé Fueron ellas Ellas Y ellas también lo saben ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.